La noche de este domingo se desarrolló uno de los partidos más esperados de la fecha 7 del campeonato nacional 2024, instancia donde Universidad de Chile logró imponerse por 1-0 como visitante ante Unión Española en el Estadio Santa Laura. El partido comenzó bastante intenso con los dos equipos desplegándose en una gran dinámica para ir recuperando el balón sucesivamente. Sin embargo, luego de unos primeros 10 minutos muy disputados, ninguno de los dos desarrolló su juego con claridad. En la primera ocasión clara del partido para los azules, Fabián Ormazábal aprovechó de buena manera una pelota recuperada en la salida del elenco local y asistió a Maximiliano Guerrero, que remató de primera para abrir la cuenta al minuto 57. La U de Chile sacó adelante la tarea para llegar a la cima del campeonato nacional 2024 al completar 19 puntos. En tanto, Unión Española se quedó en la novena ubicación con 10 unidades. Gracias por tu visita. Dale like y siga tu canal Genuflexo Deportes.